No puede ser, nos han robado. Sin esto no podemos empezar el programa. Que alguien llame a la policía, por favor. Claro, ahora dirán que he sido yo. Ya te digo, bonita. Casino Las Vigas. Harry Harrison, FBI, esto es una pista. Me huele que lo robado está en el Casino Las Vigas. Tengo una noticia de última hora. El hormiguero ha sufrido un robo y no puede empezar la temporada. Entonces tú, ¿qué es lo que quieres? Quiero entrar en la cámara acorazada del Casino Las Vigas. Estás loco. Ya lo han intentado otros y no han podido. ¡Mita madre! ¿Qué carajo pasó? Vas a necesitar a los mejores, por cojones. Freddy, te necesito en mi equipo. Me pillas en medio de una operación. Daniel, ¿puedo contar contigo? Pazo Gema to Zax. ¡Que voy! El paseo les ha enfadado. Lo dejo todo y voy. Sí, hombre, cuenta conmigo, Pablo. Sí, por supuesto. Salgo para allá ahora mismo. ¡Vamos! Equipo, nos han robado lo más importante del programa. Y todos sabéis que sin eso no podemos hacer el hormiguero. Para recuperarlo tendremos que entrar en el Casino Las Vigas. Pero tengo un plan perfecto para entrar y salir sin ser detectados. ¿Casino Las Vigas? ¿Eso qué es? Chica, ¿que no has visto el anuncio? Se sabe todo el rato. Bienvenidos a Casino Las Vigas. Un lugar en el que valirse. Con todo tipo de juegos, actuaciones en directo y un buffet exquisito. ¡Qué exquisito! ¡Y te casa Rafael! ¡Viva Las Vigas! ¿Y no te encuentras con tu ex? ¡Qué guay! Casino Las Vigas, dígame. Lo que buscamos está en la cámara acorazada en el sótano del casino. Pero tendremos que entrar y salir a toda velocidad. ¿Qué tiempo tendremos? Tendremos tormentas en el norte y chubascos en la meseta. Hemos conseguido los planos del casino gracias a un infiltrado del registro de la propiedad. Ese soy yo. Antes de comenzar el plan, ya habremos infiltrado a varios miembros del equipo dentro del casino para crear distracciones. A ver, todo eso está muy bien. ¿Pero cómo vamos a entrar al casino sin que nos reconozcan? Algunos entrarán por el conducto de ventilación. Buenas, ¿qué tal? Otros por la puerta como si tal cosa. Te ha tocado desparcarlo. ¿Y nosotros? Nosotros entraremos por la puerta principal disfrazados. Estamos dentro. Lo siento, pero aquí no se puede jugar con gafas de sol. Voy con todo, papi. Atención, noticia de última hora. Nicky Jam va de farol. Lo veo. Mira qué buena mano tiene. Lo primero que necesitamos es la tarjeta de seguridad para entrar a la zona privada del casino. La tiene el jefe de seguridad. Es un tipo muy duro, pero con un pequeño defecto. Es muy inseguro. ¡Hombreras! ¡En serio! Cabrones, sabía que me sentaban mal. Y aquí es donde no la podemos cagar. Cabrones, sabía que me sentaban mal. Cabrones, sabía que me sentaban mal. cojo que me sentaban mal. ¡Como, cojo! ¡Como, cojo, cojo! Pero, Pablo, en cuanto entremos ahí nos van a ver las cámaras de seguridad. No, porque habríamos cambiado las cintas de las cámaras para que no nos puedan ver. ¿Y cómo? Hay un cocinero que no se entera de nada y que todas las noches a la misma hora hace que se vaya la luz. Joder, otra vez la cagué con la vitrocerámica. Esto en Vigo no pasa. ¿Qué? ¿Qué? Venga, coge la cinta, venga. A ver, por favor, por favor, no hay tiempo. Pasillos vacíos, toma, pasillos vacíos, dale. Para dentro, para dentro. Vale, ¿y cuándo haremos que vuelva la luz? Cuando escuchéis la palabra clave. A rápido. Después, nuestro experto informático accederá al sistema. Sistema hackeado. Para provocar el caos en el casino. Jefe, ¿qué pasa? ¿Cómo va todo? Pues con mi mujer fatal. Ahora mismo ni nos hablamos. Pero pasa algo en el casino. Ah, en el casino. Pues aquí hay un xoso que flipas. Y todo esto, ¿para qué? Para obligar al director a salir de su despacho. Momento que aprovecharemos para entrar y robar las llaves del ascensor que dan acceso a la cámara acorazada. Pablo, estoy dentro. ¡No! ¿Qué pasa, Laura? ¿Estás bien? Pero ¿quién coño pone el piña en la pista, por favor? Laura, céntrate. Coge la llave ya. Ok, 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 ok. La tengo, la tengo, Pablo. Gracias, Laura. ¡Nos hemos perdido! ¡Y nos hemos dejado los planos! No, 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 no. Tranquilo, Pablo. Me los tatué, mira. A ver. Vale, vale, muy bien. Venga, pues vamos todos. ¿Y quién es la persona ideal para cruzar los rayos láser? ¡Nos hemos dejado los rayos láser! ¡Hala! ¡Andando! Está muerta. Vamos, no me jodas que se nos ha adelantado. ¡La cámara súper lenta! ¡Oh! ¡Toma! ¡Ya podemos hacer el programa! Genial, pero ¿y ahora cómo salimos? Pues muy fácil. Es como entrar... ¡Pero al revés! ¡Esto no quedará así! ¡Esto no quedará así! ¡Esto no quedará así! ¡Esto no quedará así! ¡Esto no quedará así!